¿Qué es lo que estamos haciendo? Los mototaxis y lo que viene a ser también el tema de los micros. Con el tema de las aplicaciones se le han enviado ya notificaciones a ellos y ellos nos indican que ellos no son operadores de transporte. Por esta razón que hemos apelado y hemos acudido también al ATT para que ellos puedan normarse y puedan también estar registrados en lo que viene a ser en la ATT para poder brindar el servicio. Pedimos a estas aplicaciones que cuando realicen un registro de conductores y de vehículos para prestar servicio a esta aplicación, que ellos les exijan que puedan presentar a estos conductores el certificado de conductor y de vehículo emitido por el gobierno autónomo municipal. Por el momento nosotros vamos a salir a lo que viene a ser una concientización. Después ya veremos el tema de las sanciones de acuerdo a reglamentación. ¿Qué es lo que queremos? Que todos estén registrados. Lo que nosotros pretendemos es brindarle seguridad al ciudadano y es sobre eso lo que vamos a trabajar.